Uno de los primeros incidentes que se presentó tuvo lugar en zona céntrica del municipio, en la calle 29 con acceso al parque principal. Allí, un vehículo particular después de girar desde la carrera 29 en sentido norte-sur terminó arrastrando una motocicleta y posteriormente causó daños a la fachada de esta propiedad. Se presume que el conductor estaría bajo los efectos del alcohol. Este fin de semana que tuvimos puente, pues hubo un alto flujo de vehículos en el municipio. Se presentaron varios accidentes, dos muy notorios para la comunidad, uno que fue por la calle 29 y el otro que fue por la vía San José. En estos accidentes, pues no tuvimos como lesionados. La invitación desde la Secretaría de Tránsito es a que seamos prudentes en la vía, a que no mezclemos el alcohol con la gasolina. Recordarles que tenemos un alcocensor en la Secretaría, el cual cumple con toda la reglamentación, entonces no nos hagamos sancionar con estas multas que son bastante altas. En otro accidente, esta vez en zona rural, en la vía Urrao Betulia, a la altura de la San José, kilómetro 6 aproximadamente de la cabecera, el conductor de esta camioneta perdió el control y terminó a un costado de la vía llevándose por delante un poste y varios árboles. A pesar del aparatoso choque, nadie resultó lesionado de gravedad, solo daños materiales como ocurrió en el primer caso. Desde la Secretaría de Tránsito seguimos haciendo las diferentes campañas de prevención y seguridad vial. Nuestra intención no es sancionar, es educar. Entonces invitamos a todos los urraeños para que seamos conscientes de la actividad que hacemos al momento de conducir, de que todos somos actores viales y todos tenemos que tener autocuidado. Si bien aún es materia de investigación lo ocurrido en estos incidentes, es importante seguir las recomendaciones, como evitar el exceso de velocidad. ¡Gracias!